Vamos a tener en el Cine Teatro Municipal bastantes obras destinadas al público en general, a niños y demás. Vamos a tener también activo todo lo que es el espacio Inca también con el cine, para los amantes del cine. Posterior a eso también en Estación San Martín van a haber algunos talleres, van a haber algunas actividades gratuitas para la familia también. Además de la exposición esta que te he mencionado de Juego de Damas, en el Museo de la Historia Urbana va a estar abierto para sus visitas guiadas con horarios extendidos y a su vez también van a haber algunos talleres que ya se están realizando, pero bueno, vamos a ampliar el cupo para que puedan disfrutar las familias también en el Museo de la Historia Urbana. También obviamente los circuitos de la ciudad, donde van a poder conocer todos los atractivos culturales y turísticos que tenemos, de forma gratuita también, con horarios ampliados para que puedan disfrutar los turistas que vengan de otras ciudades. Gracias. 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 Gracias.